Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, ¿qué? Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Yo sigo aquí sin dormir, bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Toda la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú, sé dónde te aceptas tú Si fuese gemela como quiera, me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borraste a tu amiga con esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Hoy viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, oh, o, o, o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche por qué Esa noche por qué